hola mis amigos como estamos aquí vamos con otro día más de pesca a ver qué tal a ver si agarramos a ver si se deja agarrar venimos a buscar camarones pululo lo que nos caiga y por ahí tenemos miren a pues Heidi que viene pues con todos los poderes a ver qué tal va esperamos tener mucha suerte y que agarremos muchos camarones o pescado bueno pues amigos entonces pendientes ahí del vídeo bueno mi gente vamos a ver hasta dónde pues encontramos la pesca dicen las personas de por acá que por este lado hay muchos lagartos así que vamos a ir a ver si no agarramos uno con la atarradita y si agarramos uno pues ahí la dejamos y nos corremos gente bueno mi gente vamos a hacer un tiro a ver si no nos queda trabada la atarraya no hay trabas verdad nosotros pensando que pueden haber trabas y se puede romper la atarraya verdad pero no hay nada tampoco no hay nada esto está quemado amigo está serio con la pesca verdad aquí andamos rebuscándolo pero en ningún lado vayamos verdad no sé qué es lo que hay ahí pero se veía muy bien no sé qué es lo que hay ahí pero se veía muy bien qué emoción miren amigos y hay camarones también bueno mi gente miren encontramos aquí los camarones también ya al menos le pegamos a los pululitos miren 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 estuvo chulada ese tiro qué más qué más se le puede pedir a la vida miren gente vamos a ir todos los más grandes los camarones miren tráiganme la cámara aquí cerquita por favor para que miren la gente los camarones mira miren bastantitos son los más grandes los más grandes vamos a echar los otros los vamos a dejar ir así es amigos así que pues estos se van para el agua mil que vayan al agua porque están pequeños al menos ya agarramos al menos ya agarramos amigos así que pues saluditos ahí para ustedes gracias por estar siempre viendo nuestro video de emisiones para todos los medias de este ir a hacer un tiro allá o ahí gracias bueno mi gente entonces nos vamos a pasar para el otro lado ahorita nos vamos a pasar en un puente el puente de la muerte buen granquísimo cuidado cuidado no caer va pasando el puente sí está mejor está mejor está mejor vamos 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 llego no lo ha pasado ahorita le toca a Haiti y ya lo pasó afligida la cuestión es por pasarse de esos puentecitos porque Haiti pues anda embarazada pero aún así se viene me toca cuidar pero con mucha precaución con mucha cabalmente mucha precaución la voy a pasar ahí poco a poco de hecho hay palos donde agarrarse y pues ella quería venir a hacer divertir pero gracias a Dios ya me pasé de verdad sí pero aquí le va a tirar porque ya está aguadísimo me me muy me 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 caigo de aquí Mejor aquí Nada 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 ¡Qué fiel! ¡Ahí vienen! bueno miren gente había de nuevo y estos tan grandes tan grandes para comer con un niño le vamos a decir don don ócar buscándonos estamos entonces pero ya pegamos dos atarrayas yo tengo ganas de llegar a tirárselo allá por allá le voy a llegar bueno Bye. ¡Vale! 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 ¡Vale!